Truform medias de compresión de 30 a 4 0 M I L L I M E T R O F M E R C U R Y para hombres y mujeres, longitud hasta la rodilla, puntera cerrada, beige, talla L. 80% nylon, 20% licra. Hecho en USA. Truform 8845. Manguera de apoyo médico. Punto duradero de estilo unisex. Compresión graduada de resistencia 30 a 40. La parte superior suave no restringe la pierna. El talón definido mejora el ajuste. Puntera espaciosa y cómoda para pies sensibles. Uso para síntomas graves relacionados con condiciones circulatorias y vasculares según las indicaciones de un médico. Trata úlceras, venas varicosas, edema linfático, TVP, trombótico, escleroterapia, embolismo de coágulos de sangre. Fabricado en los Estados Unidos. Mide de acuerdo con la tabla de tallas. Sin látex. Construcción de nylon y elastano. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. La calidad del producto y el precio accesible. Si cumple con la compresión descrita. Pero he notado que las medias de Truform, no aprietan en el área circundante del tobillo que es donde debe empezar a apretar una media de compresión. Y está muy larga hacia la rodilla. Y está muy larga hacia la rodilla.